He cometido un fracaso absoluto, he aprendido la forma de no hacer las cosas, ¿vale? ¿Y esto viene por qué? Porque el fin de semana pasado nos dedicamos a hacer estas cositas pequeñas, estos carborundum chiquititos, así, de estos, que los hicimos en el Tetrabric de la leche y del caldo de Mercadona, ¿vale? Con la idea de poder gofrar estas cosas, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Que la he cagado. ¿La he cagado? Os doy la bienvenida a Estudio Grava, el estudio de arte más bizarro que hay online, un estudio de supervivencia donde vais a aprender a salir de cualquier escollo, ya sea artístico, ya sea de lo que haga falta, ¿vale? O sea, que sed bienvenidos y vamos a comenzar. Os voy a contar lo que ha pasado, ¿vale? Durante varias semanas nos hemos estado dedicando a hacer este tipo de obras, ¿vale? Que son unos carborundum que he estado estampando con vosotros, está estampando, lo habéis visto el proceso, desde la creación hasta la estampa, ¿vale? Ahí por detrás, tanto en TikTok como en Twitch, hay varios vídeos en los que se están viendo, ¿vale? Como se hace. Y la idea mía, que tuve la semana pasada, bueno, hay alguno que ya ha puesto el primer taco del día, gracias. La semana pasada ocurrió que hicimos estas cosas, ¿vale? Las hicimos durante un trabajo en directo, estuvimos trabajando, hicimos esto. La idea principal era gofrar estas cosas, ponerlas aquí, gofrarlas y pasarlas por el tórculo, ¿vale? Eso fue. ¿Qué ha pasado? Que la idea era una cosa y la realidad es otra. No ha habido inteligencia artificial que me ayude a... No hubo... No hubo... No ha habido inteligencia artificial que haya sabido arreglar esto, ¿vale? Ni hubiese sido capaz de preverlo, ¿vale? Porque no lo sabe todo. Esto ha sido una sorpresa, una serendipia que hemos encontrado en el camino y que no nos vale. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a salir del paso. Esto tiene que estar entregado antes del viernes que viene. Hay que mandarlo a cada que es, al mini print. Y entonces, bueno, a mí se me ha ocurrido dos cosas, ¿vale? Vamos a hacer dos pruebas. Tengo aquí dos libros para buscar inspiración, ¿vale? Que este es el de tapies, el de escritura material, que está en catalán, porque son ya libros que están descatalogados y no hay, ¿vale? Y tengo otro libro, este que es de obra gráfica de mi amado Millares, que es este de aquí, en el que vamos a ver si encontramos algo que nos sirva. Voy a abrir el chat en TikTok, o sea, en Twitch. Ah, por cierto, hola comunidad de TikTok. Buenos días. Hola comunidad de Twitch. Buenos días. Espero que estéis muy felices, que hayáis pasado, que vieses ayer el pedazo de directo que hicimos ayer anoche sobre Inteligente Artificial, con Finanzas Inteligentes y las demás gentes del grupo. Fue brutal, brutal. Le pegamos ahí un meneo a todo. El mundo nos ha enseñado que somos personas muy diferentes, de muy diferentes pensamientos, aun viviendo en la misma época. Entonces, fue un debate muy enriquecedor, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a buscar inspiración, porque vamos a usar una serigrafía con reservas encima de estos trabajos, ¿vale? Ya tengo todo preparado. Iba a haber empezado a las 11 y empezaba a las 11 y media, ¿vale? Va a ser hacer unas serigrafías con reservas sobre estas cosas. Yo lo tengo todo preparado, porque he bajado antes, ¿vale? He preparado aquí la tinta amarilla de serigrafía, tengo la bicha esta, tengo el pegamento, tengo todo. Tengo la mesa preparada, ¿vale? Pero antes me gustaría, ¿vale? Porque, bueno, como habéis estado vosotros acompañándome en este viaje, ¿vale? Me habéis estado acompañando en este viaje, que ha sido la parte creativa de esto, ¿vale? Bueno, hay otra opción, que es usar estas cosas, ¿vale? Los recortes que han quedado de la leche condensada y de todo esto, ya me mancho las manos. Usar esto para ponerlo por encima. Pero a mí, por lo menos, me parece mucho más creativo y de mucha más capacidad de este grupo, ¿vale? Somos el club de supervivencia, supervivencia artística y supervivencia de la vida, que no nos echamos nunca atrás, ¿vale? Esto ha pasado, ayer anoche terminé el directo, me quedé hasta la una y pico en el estudio y se me quedó una cara monger cuando vi que lo que yo había preparado con tanto esmero, las cosas que había pensado, no funcionaban como yo quería, que me fui a casa. Ya te lo dije, Raúl. Entonces, pero toda la noche hasta mi cabeza está funcionando, está funcionando, está funcionando, y entonces he decidido lo que voy a hacer, ¿vale? Y son serigrafías con reserva. Nos lo jugamos toda una carta. Si esto no sale bien, pues a la noche empezamos con otra nueva cosa, ¿vale? Pero antes del viernes, los trabajos tienen que ir a cada ques, ¿vale? Sí o sí, porque es un compromiso que tengo conmigo mismo y van a ir a cada ques. Entonces, vamos allá, ¿vale? Este de Tapia os lo voy a quitar y este de aquí, no sé si los de TikTok lo vais a ver así, ¿vale? Este es de Millares, ¿vale? Entonces, Millares hacía unas cosas muy bonitas, ¿vale? Estos son todo puntas secas, pero bien, tampoco vamos a usar lo de Millares, chicos. Vamos a hacer nosotros lo que nos dé la gana porque somos gente con muchísimos recursos, ¿vale? Y os voy a explicar cómo se hace una serigrafía con reservas, ¿vale? O sea que si acabas de entrar, te doy la bienvenida, quédate. Esto ha sido un full, pero esto lo vamos a aprovechar porque haremos otras composiciones de sellitos de carburundum y los estamparemos y haremos una cosa muy top también, ¿vale? Pero eso será otro día. Hoy, no. Hoy toca serigrafía con reservas. Voy a poner la pedazo mesa. Como veis, tengo iluminación. Por este lado me llega color azul, por este lado me llega color amarillo. Tengo otra luz por allí puesta que baña esto. Esto hace una forma más sexy y me favorece, estos rayos me favorecen la cara guapo que tengo. TikTok, Twitch, vamos allá. Mirad. Esto, esto es una pantalla de serigrafía, ¿vale? Esto, este tochaco. Esta, en este caso, está insolada. Tiene un texto y tiene un dibujo de tinta china que realicé a mano sobre papel cebolla, ¿vale? Vale. Esta no es con reservas. Esto es un dibujo hecho a mano alzada, improvisado, con tinta china, insolado y ya vale. Esta la podemos estampar. Realmente son dos obras, ¿vale? Lo que pasa es que se usa la pantalla para las dos cosas. Yo tengo una insoladora también pequeñita en la que se puede ver, ¿vale? Esto es un trabajo basado en mi amado Millares, ¿vale? Que es la excavación de... una excavación urbana, ¿vale? Está aquí todo esto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues necesitamos, lo primero, una pantalla de serigrafía vacía. Que no tenga absolutamente nada limpia, porque vamos a usar reservas. Las reservas quiere decir que vamos a obturar con papel chino, papel de cebolla, periódico, cualquier papel. Vamos a obturar parte de la malla de la serigrafía, ¿vale? Vamos a obturar parte de la malla de la serigrafía para que se filtre solo la tinta por donde nosotros queremos, ¿vale? Entonces, Juanito, o sea, yo, el Juani, que es un tío muy capaz de todo. Lo siento, Tamara, pero no te puedo invitar. ¿Vale? Se ha preparado una mesa de serigrafía portátil, ¿vale? Esta la puedes llevar de vacaciones. Yo cuando me voy a la playa me llevo a la mesa de serigrafía y estampo por ahí. Entonces, tengo aquí la mesa de serigrafía. Os voy a poner los de TikTok un poco más atrás y así para arriba para que la veáis, ¿vale? La mesa de serigrafía tiene, se compone de una tabla con dos calces por aquí para que quede un poco invertida. Dos escuadras, ¿vale? Y una pantalla. No necesitamos nada más. Para hacer una serigrafía, nada más. ¿Vale? Realmente necesitaríamos esto y un sitio donde apoyar la mesa. ¿Vale? Por un lado, ¿qué he hecho yo? Ella previamente, ¿vale? Antes de empezar el directo, lo que he hecho ha sido esta parte de aquí. Dejar una parte libre. No sé si se notará, pero esto ya está tapado con precinto, ¿vale? Con cinta de embalar, precinto de embalar. Ya está tapado, excepto los 10x10, que es la zona que ocupa el dibujo que tenemos aquí. ¿Vale? Luego, por dentro, no lo veis, pero ya tiene unas rayas, ¿vale? Es que no quiero moverla porque se me desescuadra, ¿vale? Y ahora tengo sujeta, bien puesta en las marcas y todo. Tengo ya unas rayas por aquí, ¿vale? Donde sé que tengo que poner el papel, ¿vale? Y está medido más o menos para que quede el dibujo, este dibujo de aquí, para que quede en esta zona de aquí, ¿vale? Eso es por un lado. Entonces, tenemos unos papeles, no sé dónde están. No tengo ayudante, ¿veis? Me tendría que buscar un ayudante. Pero bueno, tengo unos papeles de prueba, donde vamos a hacer la prueba antes de meter la serigrafía. Tenemos que hacer cuatro tipos. Tenemos una serigrafía para este, ¿vale? Preparar unas reservas para hacer el dibujo que quede por aquí abajo, ¿vale? Por esta zona de aquí abajo. A este le tiene que quedar por aquí arriba, ¿vale? A este modelo le tiene que quedar por aquí, por el centro, ¿vale? Le va a quedar por ahí. Y a este le tiene que envolver por aquí, ¿vale? Esa es mi idea. Entonces, vamos a separarlo por grupos porque tenemos que preparar, hacer unas pruebas. Primero, en los papeles de prueba. Ya pueden ser periódicos, puede ser papel craft, lo que os dé la gana. Y luego ya, cuando hemos decidido que nos gusta, sale bien, la tinta está lo suficientemente líquida, hay que estampar las cuatro veces. Limpiar. Que tengo agua con un jabón ahí. Tengo el secador de pelo para secar. Esto no se puede hacer. En casa es complicado hacerlo, ¿vale? Porque se necesita bastantes recursos. Pero bueno, esto es un taller. O sea, aquí se hace lo que haga falta. Sí que es verdad que para hacer una serigrafía, montar todo este follón, para hacer dos serigrafías o tres copias, no merece la pena. O sea, hay que hacer, pues como esto, vamos a hacer 16 copias, aunque tengamos que limpiar cuatro veces, bueno, pues se limpia. No hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, voy a buscar el papel de prueba que lo tenía... Ah, si estará aquí. Si soy medio monger. Si estará aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos a separarlos, ¿vale? Por grupos. Vamos a poner estos, los primeros. Así. ¿Vale? Los vamos a separar. ¿Vale? Y luego ya vamos haciendo uno a uno. Ya veréis que va a ser épico, chavales. Épico. Va a quedar una cosa que vamos a ganar. Si vais a este verano a cada ques, si vais en verano a cada ques, os invito a que vayáis a ver la obra. ¿Vale? Y hay juntos otros miles de artistas, porque va a merecer mucho la pena. ¿Vale? En el Discord de Finanzas Inteligentes tenéis unos parecidos a estos para coger y comprar, porque... Ya veréis, ya veréis. Va a ser muy guapo. Tenéis unos que están intervenidos, son estos grabados, pero están intervenidos con azul, que os puede poner. No sé si alguno de mis compis que está por ahí puede poner el link del Discord, para que os unáis a ese canal. Y ya está. ¿Vale? Ya tenemos aquí las hojas preparadas. ¿Vale? Así. Ya está todo preparado, todo listo, todo ready. ¿Vale? Están las hojas de prueba, por aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos el papel, papeles, estos. O estos papeles, tenemos estos papeles chinos, si queremos. O estos papelacos, este rollo de papel para hacer las reservas. ¿Vale? Realmente da igual, porque lo que tenemos que conseguir es que no pase la tinta por donde nosotros queremos. ¿Vale? Vamos a cortar aquí. Cortamos. Un cacho. ¿Vale? Vamos a coger. Voy a poner de pie. Si me pongo de pie no me veis. Y paso a mover las cámaras. Mira, voy a ser el primer serigraf... Este es el primer taller de serigrafía que serigrafía ha sentado. ¡Ay, señor! Vale. Bueno, pues mira. Esto va a volar. Vale. Vamos a coger la primera. Esta. ¿Vale? Esta. Vamos a centrarla. Aquí. La ponemos. La centramos en las marcas que ya tiene. Luego, cuando acabe, os enseño la última parte, os enseño la forma que tengo de poner los registros. ¿Vale? Primero, antes de eso, el truco de la abuela es... Esto es cola en spray. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora ponemos el papel, le damos con la serigrafía así... ¿Qué pasa? O sea, que se pega. La serigrafía lo pega a la malla y nos fastidia. Entonces, el truco de la abuela está en echar a la base un poquito de cola. ¿Vale? Quitar el excedente. Quitar el excedente con un poquito de esto así. Lo hacemos así, le pasamos. ¿Vale? Le estoy pasando así placa a placa por donde he echado la cola. Y ahora ya se nos va a pegar el papel. Y cuando pasemos con la serigrafía, se va a levantar. No se va a levantar, no se va a quedar pegado a la rasqueta. ¿Vale? A la tinta. Entonces, nosotros hemos puesto esto aquí. Así, tenemos puesto. Y ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el dibujo. ¿Vale? Lo que queremos. Hemos dicho, ¿vale? Los de Twitch, lo veis por allí. Que en este caso, en la botella, tenemos que hacer el dibujo por aquí. ¿Vale? O sea, que tendríamos que obturar toda esta parte de aquí y hacer con cortes. Así, vamos a cortar esto así. ¿Vale? Porque somos gente creativa. ¿Vale? Estudio de supervivencia. Vamos a ir poniendo formas por aquí hasta obturar. ¿Veis cómo va quedando? ¿Vale? ¿Veis por ahí los de Twitch? Va quedando por aquí. Voy a obturar todo. Vamos a hacer la curva que queremos. ¿Vale? Por aquí. Así. Seguro que a algunos le están sangrando los ojos. Pero el resultado, la casualidad, la serendipia, lo que vamos a conseguir aquí. ¿Vale? Porque realmente tu cabeza sabe que va a salir, pero tú no lo tienes muy claro. ¿Vale? Y no os preocupéis. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar? Atentos, ¿eh? ¿Dónde va a quedar el amarillo? El amarillo va a quedar en esta franja de aquí así, en esta parte inferior y en esta parte de aquí, que es la que yo he dejado descubierta. ¿Vale? ¿Entendéis todos? ¿Alguna pregunta? ¿Vale? Esto es la teoría. La teoría. The theory. ¿Vale? Entonces, ni pruebas ni nada. Aquí vamos a ir a lo loco ya con lo duro. Hard rock a tope. Ni papeles de prueba ni papeles de nada. Si sale mal, salió mal. ¿Vale? Nos la jugamos a una carta. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, TikTok? TikTok, Twitch, estáis de acuerdo. Nos lo vamos a jugar ya mismo. A lo loco. O sea, esto es supervivencia. ¿Vale? Supervivencia. Vamos allá. Tenemos aquí la tinta. Hay bastante controversia. Yo la tinta la echo abajo. Luego levanto un poquito esto. La cundo hacia arriba. Y luego la vuelvo a traer hacia abajo. Yo es como lo hago. Hay gente que lo hace al revés. Gente enrevesada y en todos los sitios. No tengo la culpa. Yo así aprendí. Así me enseñó mi profesora. Y ya está. Vamos a echar por aquí. Echamos así. Por aquí. Como si estaríais untando un poquito de mantequilla. Tenéis que tener un botecito de estos para tener levantada. Para que os sirva cuando vais a cambiar de hoja a hoja. Como esto es una tabla. No tiene ni un muelle. Joder, madre mía. Está todo pringado, tío. Como no tiene un muelle y no tiene nada que lo sujete arriba. Pues yo pongo un tuppercito de estos de guacamole del Mercadona o del Lidl. Y ya está. Madre mía. Esto está poniendo... Ya me he puesto... No he empezado. Ya me he puesto pringado de todo, tío. Bueno, esto... Aquí tenemos la mermelada. Mermelada de algo venenoso. Esto no se come. Echamos así. El excedente luego lo vamos a quitar. Porque claro, ahora vamos a hacer cuatro pruebas. Cuatro tiradas de aquí. Luego vamos a usar este de aquí. Y a ver lo que sale. Vamos a usar las cuatro de estas. Una cosa. Atentos. Vamos a hacer la serigrafía. Ahora muchos os diréis... Joder, Juanito, pero esto se nos va... ¿Qué va a pasar con los papeles? Los papeles se van a pegar a la malla. Y ahí está la magia. Y no se van a mover. Ahora sí. No me digáis si queréis volver a hacer el dibujo este. No me digáis. Porque esto ya no vuelve a salir en la puta vida. Ni con inteligencia artificial, ni sin inteligencia artificial. Esto ya no lo sale nunca más. ¿Vale? Entonces, mirad. Lo vamos a levantar así. ¿Vale? Voy a trabajar sentado. Esto le damos un poquito así. ¿Vale? Cargamos la malla. Así. Bajamos. Y mira. Y ya hemos hecho la primera serigrafía. ¿Vale? La volvemos a cargar. Así. Vamos a quitar. A ver. Esto, ¿cómo lo podemos poner? Aquí, para que no manche. Vamos a quitar esto aquí. Bueno, no se ha pegado. Ha habido unas cosas que no se han pegado. Pero mirad. Ya tenemos la primera. ¿Vale? Ya hemos hecho la primera. ¿Qué? ¿Ha quedado guapa? Pues venga. Adelante, compañeros. Esto, adelante. ¿Vale? Pues esto, adelante. ¿Qué es esto? ¿Qué os digo yo? Supervivencia. Aquí no se rinde ni Dios. ¿Vale? Si las cosas no salen bien a la primera, pues salen bien a la segunda. Y si no, mañana se vuelve a intentar otra vez. O sea, aquí no se rinde nadie. ¿Vale? Venga. Yo creo que lo tengo bien centrado. Y lo mismo. Vamos a darlo otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Otra. Venga. ¿Vale? ¿Vale? Venga, vamos allá. ¿Vale? Van siendo casi iguales. ¿Vale? Porque el papel se va degradando. ¿Vale? El papel se degrada. ¿Vale? Entonces vamos obteniendo casi cosas, casi trabajos casi iguales. ¿Vale? Lo cual lo convierte a esto, lo convierte en un trabajo, bueno, pues que el grabado es el mismo. Pero luego al final las partes intervenidas van cambiando. ¿Vale? Está guay. A mí es un trabajo que me gusta. ¿Vale? Porque hacer 100 veces la misma copia, pues es como escribir en la pizarra como te castigaban cuando eras niño. ¿Vale? Se ve perfectamente aquí el cuadrado que usamos para hacer la obturación. ¿Vale? Y ya está. A ver, un momento. ¡Ay, señor! Estoy muy contento con lo que está saliendo, ¿vale? Estoy muy contento. Venga, esta es la última. Ahora ya nos tocaría, nos tocaría ya limpiar, quitar el excedente de tinta y limpiar la malla, ¿vale? Secarla con el secador y ya está. Venga. Venga, esto está. Las tengo ahí. Ahora, a limpiar. Bueno, primero es quitar el excedente de tinta, ¿vale? La tinta no se desperdicia. Por aquí. ¿Vale? Así. Quitamos el excedente de tinta. Lo volvemos a meter al bote. ¿Vale? Por aquí. Así. Apartamos la bicha. Y ahora todo esto que nos ha quedado por aquí, tenemos que volver a cogerlo. ¿Vale? Porque vamos a limpiar un poco la... ¿Vale? Hay que limpiar la malla por encima y por debajo porque se nos fastidia, ¿vale? Así no. A ver, voy a poner un poco de pie para quitarla y ya está. Ahora sí. Y luego, en dos minutos, vamos a limpiar y vamos a volver a echar. Pero yo creo que es mejor limpiarla porque esta parte de aquí abajo... Bueno, ¿vale? Aquí están los papeles serigrafiados. Aquí están las reservas que hemos hecho antes. Las tenemos aquí. Ya está. Entonces, esto va a la papelera. Cogemos un poco de agua. ¿Vale? Os voy a dar un consejo que es que tapéis... A ver, ¿dónde está el papel? Aquí. Un consejo, que tapéis la parte por donde va a caer el agua. Así. Le pongáis que recoja el agua este cacharro de aquí. Y ahora se va a ensuciar, ¿eh? Pero es lo mejor es limpiar esto así. Y ya está. ¿Vale? Y nos entretenemos un poquillo más. Música está libre de derechos. O algún artista en la sala que me dé ahí, que me dé musiquilla. Vale, lo llevamos por aquí. Así. Así. ¿Vale? A la sala, venga, manchate entero. Vamos a... Esto por aquí. Esto es lo peor. Tener que limpiar esto así. Esto es un poco castaña, ¿vale? Lo suyo sería coger, llevarlo a donde está la cárche, limpiarlo con la cárche y volverlo a traer. Pero solo por no volver a registrar todo otra vez, a volver a hacer que encaje y todo. No. Lo siento, pero no. O sea, yo no puedo con eso. Es superior a mis fuerzas. Entonces, lo voy a secar un poco. Voy a acelerar el secado un poco con... Lo voy a quitar el exceso de tinta por aquí. Así. Y ahora con el secador. Secamos la malla. ¿Vale? Secador de viaje. Secador de pintar. Vamos a secar un poco la malla. Con cuidado de lo que no la queméis, porque sois muy brutos. Secamos bien la malla. Se ve perfectamente como se va secando. Y ya está. ¿Qué tiempo llevamos? 27 minutos. ¿Vale? 27 minutos. Esto lo acabamos en un santiamén. Yo creo que ya está seco. Esto está seco ya. Por los dos lados también. Por aquí arriba también. O sea que... Quitamos el papel este. Lo quitamos. Y vamos a volver. Voy a cambiar el papel. Vamos a usar papel chino de este. ¿Vale? Para nuestro siguiente trabajo. ¡Ay! Venga. Vamos a usar este. ¿Vale? Este nos puede dar unas sombras y unas coberturas un poco diferentes. Creo que estaba sucio por aquí. Y por aquí. ¿Vale? Estaba sucio. Bien. El siguiente. El siguiente es... Siguiente papel. Este. ¿Vale? Este. A ver. Vamos a situarlo. Lo vamos a poner por aquí. ¿Vale? Lo vamos a poner en su sitio. Y así. Y este tiene que llevar una franja. ¿Vale? Para los que veis ahí. No sé si lo veis. Vosotros lo veis. Vosotros también. Este tiene que haber una franja de tinta aquí. Entonces vamos a tapar aquí y aquí. ¿Vale? Y la tinta tiene que ir de arriba a abajo. Y ya está. Nada más. ¿Vale? Pues venga. Vamos a cortar. Cortamos. Y vamos a procurar usar los cantos... Los cantos grandes estos. ¿Vale? Por aquí. Así. Derechos. Para que se lo coma ahí. Así. Vamos a procurar usar esos cantos. ¿Vale? Así. Este por aquí. Y estos por aquí. Y aquí igual. Procuramos que lo use así. ¿Vale? Así. Y así. ¿Vale? Así. Con estos dos. ¿Vale? Esos dos. Ahí. Va a ser un poco raro. Pero vamos a ver. No. No, no, no. Este vamos a hacer al revés. Uno que quede. Tiene que quedar los lados derechos. Pero en el otro vamos a poner que no quede derecho. Vamos a ponerle la parte rugosa. Así. ¿Vale? Porque las cosas derechas son un poco feas. Así. ¿Vale? Y vamos a superponer. Porque yo creo que a través de este papel nos va a traspasar la tinta. ¿Vale? Pues volvemos a hacer lo mismo. Quitamos lo de limpieza. Lo quitamos de aquí. Por aquí. Y volvemos a echar la pastita. ¿Vale? 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 Si tenéis preguntas, podéis preguntar. ¿Vale? Estáis invitados a preguntar. ¿Vale? No os dé vergüenza. Y ya está. Vamos a empezar. ¿Vale? Vamos allá. Le damos así. Por aquí. Y ahora ya. Así. Listo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la inteligencia artificial aquí? Hemos tenido un problema. Que no se nos ha pegado la... La reserva. No se ha pegado la reserva. A ver. Así. Si me pega y sube. No. Bueno. A ver. Vamos a ver. Ay, señor. Así. Venga. Pues esta reserva la vamos a quitar. ¿Vale? Total. No ha hecho su trabajo. ¿Vale? A ver. ¿Veis? Ya tenemos. Otro creado. Por aquí. Venga. La vamos a poner en su sitio. Por aquí. Así. Volvemos a poner. ¿Vale? Vamos a cargar la... La serie. Y venga. Venga. Ay, señor. Se ha quedado pegado aquí esto. ¿Vale? Ya tenemos. No sé qué os parece. Si os está gustando. Si estáis aprendiendo algo. O qué. ¿Vale? Venga. Vamos allá otra vez. Otro por aquí. Venga. Nos quedan. Nos quedan dos. Chicos. Chicos, chicas. Chicas, chicos. Nos quedan dos. ¿Vale? Se está filtrando por algún sitio. Pero no sé dónde. Habrá que tener cuidado. A ver. Se lo ponemos. Vamos a poner... Es que creo que he visto que se había manchado un poco. Vamos a poner por aquí. Así. Venga. Vamos allá. Ah. Otra vez. Vamos. Venga. 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 Otra. Y así. Ya está. Y creo que nos queda, si no me equivoco, nos queda una más. Bueno, ya estoy a punto en YouTube de llegar a los 1.000 suscriptores. ¿Vale? Me quedan 14 para... 14 y 16. O sea que te invito a que vayas corriendo a mi perfil de YouTube. ¿Vale? Vayas a toda leche. Y le des, le des, le des y te suscribas. Porque el sorteo de obras cuando llegue a los 1.000 va a ser la leche. O sea, no te lo puedes perder porque va a ser brutal. ¿Vale? Así. Venga. 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 Y ya está. Venga. Otra que está hecha. ¿Vale? Nos quedan todavía dos más de hacer. Espero que lo estéis pasando bien. Que os esté gustando. Voy a ir quitándolas de aquí. Todas estas. Y poniéndolas en su sitio para que se vayan secando. ¿Vale? Las voy a poner aquí en el tórculo, en la pletina. Para que vayan secándose. ¿Vale? ¿Vale? La idea original era hacer un camino de baldosas amarillas. ¿Vale? El amarillo que reflejase las baldosas de Oz. Pero, bueno. Ya ha ido cambiando todo un montón. Y, bueno. Pero han quedado muy chulas. ¿Vale? Estoy satisfecho con el trabajo de esta mañana. Porque hemos creado unas cosas realmente bonitas. Y, oye. Que nos están dando. Nos van a dar mucho juego. Y espero que nos den también. Nos den el premio. ¿Vale? O aunque no sea el premio. Que a la gente que vaya la reconozca. Y se haga con una obra de estas. Claro. Bueno. No sé. Si sois una gente muy aplicada. Que no quiere preguntar nada. Esto es una maravilla. ¿Vale? ¡Ay, señor! Venga. Pues lo mismo. Pues hay que volver a limpiar. Esto es así. Quitamos las reservas que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a quitar las reservas. ¿Vale? Es muy importante limpiar. Porque, claro. Es que si no limpiamos se va quedando el papel este. Por ejemplo, el papel chino este que he usado es tan frágil que la propia humedad lo va desgastando. Y cada estampa que hacemos es muy diferente de la siguiente. Entonces, si hiciésemos 20 esta, al final, como son... Gracias, McInvestor. Muchas gracias por tu comentario. McInvestor por Twitch. Dice que menudo trabajo. Bueno, gracias. Pues aquí estoy. Y al final estoy improvisando un poco, ¿eh? Porque la idea original, como siempre, nunca... Como nosotros la vemos en la cabeza, no es el resultado. Entonces, bueno. Pues lo que os decía, el papel, el papel, por ejemplo, este que estamos usando, es tan fino que se ha deshecho. ¿Vale? Se ha deshecho por debajo. Cuando he estado dándoles, se ha deshecho. Entonces, cada estampa que hacíamos era un poco diferente. Si hiciésemos 20 desde la primera hasta la última, veríamos una transición que si las pasásemos sería como una animación. Porque se ha ido degradando poco a poco cada trabajo. ¿Vale? Pero bueno. Luego ya, una vez que llegue a los mil, a los mil suscriptores en YouTube, ya poco a poco los directos del sábado a la mañana van a seguir existiendo, por supuesto. Pero ya el contenido que cree, voy a crear contenido, clases o tutoriales para, pues bueno, para la gente que se anime a hacer estas cosas, a estamparse una camiseta en su casa y todo eso. Lo puede hacer sin ningún miedo, sin... Vamos, o sea, que esto parece mucho, pero venden estos kits, los venden en Amazon. Creo que ahí la marca Speedball los vende. Y yo, de hecho, el primero fue así. Yo lo hacía en la mesa de la cocina, cuando hice las primeras serigrafías. En la mesa de la cocina y luego trabajaba en la... Luego lo limpiaba en la bañera. Que se ponía la bañera de mierda, pero... Pero increíble, increíble. Entonces, eh... ¡Ay, señor! Lo que es es que está sucia, ese papel... No vamos a usar ese papel otra vez, ¿vale? Para el siguiente no vamos a usar, porque se ha... Se ha deshecho y me ha obturado la pantalla. Me ha dejado un poco de mierda aquí. Vale, a ver si se la puedo quitar. Venga, vamos a secar esto con el secador. Y venga. ¡Venga! ¡Venga! Y hacemos la siguiente. ¡Queda quedar guapísimo! ¿Vale? Sejamos por abajo también. Con cuidado de no quemar la malla. ¿Sabéis con qué se pueden hacer estas mallas también? Con las cortinas que quitáis de casa... Bueno... Venga, Manu. Hasta luego. Adiós. Con las cortinas que tenéis en casa de vuestra abuela. ¿Vale? Las cortinas que quitáis de casa del pueblo de vuestra abuela. Esas... Esas cortinas tienen una malla bastante guay. ¿Vale? Esas cortinas nos pueden servir para hacer unas serigrafías muy chulas. Hay gente que recicla las cortinas, las pone en el bastidor, las sujeta en un bastidor metálico, un marco de ventana, en un premarco, lo que sea, y luego hace sus serigrafías. Gente de estudios de supervivencia como este, que no se rinden ante nada. Venga, a ver. Vamos a poner esto aquí. Vamos a limpiar un poco la mesa. Y lo mismo. ¿Vale? Nos quedan dos más. Un abrazo, venga. Nos quedan dos más para seguir trabajando. ¿Vale? Para terminar el proyecto cada que es. ¿Vale? Vamos a limpiar bien esto de abajo. Vamos a limpiar el dibujo y ya está. Vamos a limpiar un poco de fijador para que se nos quede pegada la hoja y no se nos levante cuando levantemos la pantalla. Siguiente. Este. ¿Vale? Este. Quiero un dibujo. Aquí se ve un poco de sombra. Quiero un dibujo aquí. ¿Vale? Los quiero ahí. Pues hacemos lo mismo. Tenemos nuestro... Ponemos aquí el tab para que nos sujete. La dejamos en su sitio. ¿Vale? Ya la tenemos en su sitio ahí puesta. ¿Dónde nos pide? Aquí. ¿No? Bueno, pues nosotros cogemos un papel. ¿Vale? En este caso tiene que ser central. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Lo vamos a recortar así. Así. Un poco al azar. Hacemos para abajo. Y tenemos aquí un hongo. ¿Vale? Esto. Esto es lo que vamos a serigrafiar. ¿Vale? Y diréis que eres un cutre. Pues no soy un cutre. Soy un tío apañado. Entonces esto lo ponemos aquí. Vamos a quitar un poco el excedente por aquí. Para que no le pese mucho a la malla. ¿Vale? Y se nos quede pegado. ¿Vale? Esto sí que es trabajo manual. ¿Eh, Raúl? Ni inteligencia artificial ni nada. Trabajo manual. Venga. Así. ¿Vale? La vamos a poner así. Que entre un poco en el amarillo. Y ya está. Y nada más. Nada más. A ver. La vamos a bajar un poco así. La vamos a poner inclinada. Así. ¿Vale? Inclinada. Así me gusta. ¿Vale? Pues venga. Tinta. A ver. Esto me gusta allá arriba. Que lo puedo coger. Lo de limpieza. Buah. Casi la preparo, chavales. Lo de limpieza la voy a poner por aquí. Venga. Vamos a darle. Tinta otra vez. Laca. Y venga. Ahí. Hay que asegurarse. Nos pide, nos pide que tapemos. Es que hay que mirar bien, ¿eh? Nos pide que tapemos por aquí. ¿Vale? Que tapemos por aquí. Porque si no, se nos va a meter. Venga. Vamos allá. Atentos, ¿eh? Vamos, venga, ¿eh? Le damos por aquí. Y para abajo. ¿Vale? Hostia, pues ha quedado muy bien, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Que se cae. Ha quedado muy, muy, muy bien. Vamos a poner un poco más así. ¿Vale? Mirad. ¿Vale? Es como un hongo, tío, lo que ha quedado aquí. Venga. Siguiente. La ponemos. Centradita. Y venga, otra vez. Cargar. Cargamos. Y para abajo. Venga. Ahí está. Venga. Otra más. Venga. Venga. Cargamos. Y para abajo. No hay que apretar como animales, ¿vale? No apretéis como animales, que no tiene mucho sentido, ¿vale? Que, mira, se nos ha pegado, se nos ha pegado. Vale. Ya. Menos mal que ha caído, chicos. Vale. Otra. Ay, espero que resulte interesante. Uf, esto es un cansancio, ¿eh? O sea, claro, o sea, si tú vas a hacer algo de lo que conoces en resultado, está bien, pero hacer algo de lo que estás dejando al azar gran parte del trabajo, pues es complicado. Es complicado porque, bueno, como siempre, si esto lo hubiese hecho hace un mes, pues tendría tiempo a rectificar el trabajo, ¿vale? Me podría dar tiempo a rectificar, pero ¿qué ha pasado? Que, como siempre, el tiempo que tenemos lo dilatamos tanto para hacer un trabajo que si esto, el plazo se abre en octubre y termina el 31 de marzo, lo tienen que ampliar porque los artistas, como somos unos putos vagos, tenemos la cabeza en mil cosas, vamos dilatando, decimos, va, todavía quedan tres meses, todavía queda un mes, todavía quedan dos semanas. Pues, ¿qué ha pasado? Que me quedan cinco días y todavía no he terminado el trabajo, ¿vale? Y, bueno, todavía pueden pasar muchas cosas porque esto tiene que dar un periodo de reflexión. A mí me gustaría hacerle alguna cosa más y seguramente se lo haga o con tinta china o con lápiz de grafito o lo que sea. Porque el objetivo principal, ya os digo, no es vender, o sea, no es ganar. Para mí el objetivo principal es que las cuatro piezas que mando, ¿vale? Esas cuatro piezas que mando se vendan, ¿vale? Para mí eso me llena más de orgullo que ganar. ¿Vale? Ganar está bien, pero que cuatro personas o que alguien se lleve tu colección entera de obras, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me hincha, ¿vale? Me hincha y me produce una sensación de placer, ¿vale? Bueno, ya está, hemos hecho las otras cinco. Las voy a poner, bueno, esta la voy a dejar que se sequen ahí, ¿vale? Y nada, nos queda la última. Nos queda esta, estampar estas cuatro. Llevamos 47 minutos, pues, bueno, yo le calculo una horita de directo. Y ya está, ¿en serio? ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿No queréis saber nada? ¿No os interesa nada? Bueno, pues, no pasa nada, ¿vale? Podréis ver este episodio, lo podréis ver en diferido en el canal de YouTube, ¿vale? Bueno, cortaré algunas partes, pero sí, más o menos siempre es la parte íntegra, entera, ¿vale? Pues, nada, quitamos, como siempre, quitamos el excedente de tinta de la plancha, porque primero, nos vale, nos sirve para después, y segundo, porque nos facilita mucho la limpieza de la pantalla, ¿vale? Vosotros os imagináis si cada vez que tengo que cambiar de hoja, tendría que ir hasta allí, hasta donde está el fregadero, limpiar, volver, pues sería eterno, ¿vale? Y no funcionaría bien, ¿vale? Pero al final, si estoy yo solo bien, si estoy haciendo un directo, estoy intentando crear una comunidad de arte con vosotros aquí en TikTok, con vosotros en Twitch, si tengo que estar levantándome cada dos por tres, pues os aburrís y probablemente digáis que soy un panoli y no, y con razón, y no os guste, ¿vale? Así que os voy a pedir un favor, voy a ir a cambiar el agua amarilla a esta, ¿vale? Que esto está amarillo, como sopa de pollo, voy a ir a cambiarla y vengo en un minutito, menos, en 30 segundos, ¿vale? ¡Ay, señor! Se ha quedado todo amarillo el fregadero, ¿eh? Venga, ya voy para allá Ya voy para aquí Venga, ya estoy, ¿eh? ¿Vale? Han sido 30 segundos, como a 5 Venga Eh, vamos allá Limpiamos Es agua, es Es agua, ¿eh? O sea, no lleva ningún producto ni nada Por la parte de un estropajo que ya está un poquito gastado Que le damos suavemente Para quitar las impurezas de las reservas del poro, de la malla ¿Vale? Ah, si no lo hemos quitado por debajo, chavales, que no lo habíamos quitado esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gilipollas! ¡Ay, señor! Eh Vale Limpiamos por debajo Así Aclaramos un poquito Y ahora con la esponja Vamos a recoger el exceso de tinta, ¿vale? Que tenemos por aquí Si has llegado hasta aquí Yo te invito a que te suscribas aquí En YouTube O sea, en TikTok Que le des ahí un pliki pliki Y Y que te suscribas también en Twitch Y bueno Y en YouTube, por supuestísimo Tendrías que estar abriendo el navegador Y suscribiéndote en Estudio Grava ¿Vale? Porque es lo que hace la gente guay Si es que suscribí a Estudio Grava Tiemble y bye Que vamos No sé si os gustaría hablar Alguna vez A los que estáis viendo De formas de monetización Que tengo Que tengo los artistas Pues para Claro Es que Crear Entre comillas Bueno Con mayor o menor éxito Puede ser fácil Pero El material Es caro Es caro Comprar el papel Comprar la tinta Comprar la pantalla Comprar las bisagras Todo Comprar todas esas cosas Es caro Entonces yo entiendo Cuando la gente Se escandaliza un poco Y le dices No, no Es que Este trabajo Vale 50 euros Y te dicen ¿Cómo que vale 50 euros? Es que No, no Es que Aquí hay una inversión Señora Señora o señor Señoro Hay una inversión Entonces Hay que pagar Si quieres hay que pagar Y si no Pues bueno Compras en Modelos Paca Y mira Ahí que te den Que te den lo que sea Entonces Claro Si tú tienes que Vamos Como todos en este país Vamos juntos Justos de dinero En En casa Llegamos justitos A final de mes Si encima Tienes que sacar Dinero De aquí Dinero de tu casa Para pagar Esto de aquí Claro Es complicado Es complicadito Entonces Yo durante mucho tiempo Gracias Mario Gracias Mario Hernández Ahí te he visto Durante mucho tiempo Busqué formas alternativas De monetización De ganar dinero Hasta que produces la venta Hasta que consigues vender tu obra Mientras tanto Pues he pasado por diferentes fases Que claro Que eso implica más trabajo Porque tienes que trabajar En tu trabajo real El que te llena la nevera Y da de comer a tus hijos O el que complementa El salario familiar Y tu mujer trabaja O tu pareja O lo que sea Tienes que Trabajar en el taller Para hacer estas cosas Y trabajar extra En otro trabajo Para conseguir dinero Para pagarte Las clases de arte O el material O los cursos O lo que te salga Del chocho Del chocho O del pito Entonces Los mus Visitas a museos Libros Tienes que pagar todo eso Entonces Yo recurrí A nada ilegal Y estuve haciendo Durante más de dos años Dropshipping En Ebay Compraba en Amazon Y los productos Y los vendía en Ebay Con unos programas Que hay Unos enlistadores Y oye Y no me fue mal Me di de alta en autónomos Vendía en Estados Unidos En Canadá Alemania No sé Todos los países Vendíamos Entonces Yo no sé si A los que estáis aquí Tanto en Twitch Como en TikTok Os interesaría saber Un poco cómo funciona eso ¿Vale? Luego sí que es verdad Que di una evolución Y me metí en el mundo De las criptomonedas Con el staking No hago trading Porque no lo entiendo Pues ese tipo de cosas Compro, vendo Comprado y vendía Porque ahora estoy En una parte stand-by ¿Vale? Y bueno Y bueno Por ejemplo El arte también puede ser Una buena forma de inversión No sé si os interesa A los que estáis ahí Aprender esas cosas ¿Vale? Si queréis Pues ya sabéis Me mandáis un email O me lo dejáis por aquí Escrito en un comentario Me lo comentáis en un vídeo Y podemos preparar una clase Con Una clase con formas Pues que No tienes por qué ser artista Pero que te pueden interesar Para Pues oye Para ganarte unas perrillas Y un complemento Pues para tu Para tu trabajo Si te digo ya una cosa Si no trabajas Si A lo que quieras Usar Para tener una monetización Extra Un dinero extra Si tú No te lo curras No te va a dar dinero O sea No es Lo que te venden en TikTok Y por ahí Que te cae el dinero del cielo Que haces esto Haces un canal automático De YouTube Y ya Te caen los dólares Es mentira O sea Hasta para los canales automáticos Vas a necesitar Tiempo Y dedicación Y aprender Y aprender muchas cosas O sea Para todo Si no estás dispuesto A sacrificar tiempo Y horas de sueño En tener un sueldo extra O en lo que sea Que quieras ser Para ser bueno No te va a salir nada Vale Tampoco te digo Que tengas que estar Todos los putos días Sin pegar ojo al agua Porque no es verdad No es cierto Pero sí que necesitas Organización y disciplina Vale Entonces Yo podía estar aquí Podría estar comiéndome Unas rabas ahora En el pueblo Son las doce y media De puta madre Podría ir a comer Unas rabas Pero ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí Aquí contigo Y contigo Estoy aquí ¿Vale? Haciendo un directo Aprendiendo cómo se hace un directo Cometiendo errores Pero bueno Son formas de aprender Y de invertir el tiempo Y quién sabe Igual esto no me lleva A ser un streamer Decente Porque vamos Obviamente No lo soy Hay gente mil veces mejor que yo Mil veces mejor preparada Pero que exista eso No quiere decir Que yo no lo pueda hacer Entonces yo estoy aquí Aprendiendo Hay cuatro personas Que me están viendo Está Alberto Mi colega Alberto Que le debo unas obras No se me ha olvidado Y por Twitch No sé cuánta gente habrá Pero estoy aquí Aprendiendo Y haciendo Y con dos huevos bien gordos Ante las personas ¿Vale? El primer día que hice un directo En Twitch O sea en TikTok Se conectaron Mil trescientas personas ¿Vale? No sé por qué Porque no ha vuelto a ocurrir Bueno Pues aproveché el momento Y aprendí A tener esa presión De que hay mil personas Viéndote No es lo mismo Que te vean cuatro Que te vean mil Entonces Bueno Pues ahí he seguido ¿Vale? Después de este speech Que he pegado De aquí sale un clip Que te cagas Que te cagas Vale Vamos a ver Este Este de aquí ¿Vale? Nos pide Nos pide El dibujo A mí me pide el dibujo Por abajo Así Así ¿Vale? Un poco por aquí Pero me lo pide a circulitos ¿Vale? Poco a poco Se crece bien y seguro Pues claro que sí Pero ¿Sabes cómo no se crece Nunca seguro? Es sin hacer nada Si no haces Yo me reía Yo mía Y hace muchos años Mis hijos eran pequeños Y mi mujer y yo Fuimos a Barcelona A una A un A lo que era un evento En teoría De posicionamiento Para aprender a posicionarte Y así Y resultó ser Un evento Para venderte Una formación De 5.000 euros O 6.000 euros Para crear tus embudos En el Caribe ¿Vale? El tío que dio Alejandro Novas Que dio el curso Ese decía Que la mejor forma de aprender Era de vacaciones Entonces El tío te daba Una formación De 5.000 De 5.000 6.000 euros Incluyendo la estancia En el Caribe O sea Es una flipada ¿Vale? O sea Entonces Sí que a mí me pareció O sea Una tomadura de pelo Porque encima pagamos 50 o 60 euros Por entrar al evento Y el tío Nos enseñó parte Pero sobre todo Se dedicó a vender más De las 3 horas que duró O que estuvimos nosotros Porque duró más Se dedicó a vendernos El evento A vendernos el viaje Pero sí que tenía razón En una cosa Que si tú no tomas acción No haces Te puedes quedar estancado Toda tu vida Toda tu vida Te vas a quedar estancado Entonces Lo que hay que hacer es Pues empezar Empezar de alguna forma Empezar ¿Vale? Pues vamos a empezar Nosotros también Vamos a ir haciendo Dobleces Y circulitos por aquí ¿Vale? Hacer un círculo Es tan sencillo Hacer un círculo En un papel así Doblado En un papel es tan sencillo Como doblarlo ¿Vale? Si fuésemos gente fina Usaríamos un cúter O una tijera así Yo creo que tengo una tijera ¿Ves? Ah, sí tengo una tijera Es que somos unos finos Aquí en este taller Entonces vamos a hacer Unos círculos Por aquí Así ¿Vale? Y cortamos La mitad Así Así Y vamos teniendo Círculos Elipses Lo que queramos ¿Vale? Voy a cortar con la mano Que me gusta más Es que a mí me gusta Me gusta que quede Que quede barba ¿Vale? Que vaya quedando Barbita así 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 ¿Vale? Bueno A ver Vamos a probar Esto por aquí No me gusta No me gusta No me gusta A ver Vamos a poner Este A ver Vamos a poner al revés Estos por aquí Así Arriba ¿Vale? Así Y luego Este A ver Perdonad un momento Vamos a poner este Por aquí ¿Vale? Dos círculos por ahí Y luego Y luego La parte Una parte Así cortada Por aquí ¿Vale? Así A ver Vamos a ver Cómo queda esto ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Veis por ahí? ¿Vale? Va a quedar por aquí Así Y aquí ¿Vale? Venga Vamos a echar Vamos a mover esto Por aquí ¿Vale? Echamos la La tinta La tinta Bueno Sí Llámale tinta Llámale laca ¿Vale? Por aquí Cogemos nuestra racleta Y adelante Le damos por aquí Os recuerdo A los que estáis entrando Que estamos haciendo Serigrafías con reserva ¿Vale? Estamos obturando parte De la pantalla Con papel Y estamos haciendo La serigrafía ¿Vale? Sin solar Sin ninguna Cosa Solo Solo Unas reservitas ¿Vale? Como se nos queda Pegado El papel Se queda pegado A la pantalla Entonces no tenemos Ningún problema ¿Vale? Estamos haciéndolos así Y ya está Venga Cargamos otra vez La pantalla Y venga Así Venga Otro más ¡Ay señor! Que no me da la vida Tío Venga Estas Mira Estas solo tengo Cuatro copias hechas Vaya hombre Pensaba que tenía cinco Pero solo tengo Solo tengo cuatro Venga Vamos a dar otra vez así Y venga Así Y así Venga Pues ya está Ya lo hemos conseguido Ya tenemos Las cuatro Tenemos todas las copias hechas ¿Vale? Yo creo que hay que Hay que intervenirlas Un poquito más ¿Vale? Porque para mi gusto Están muy sosas Pero bueno Una hora Dos minutos Nos ha costado Hacer este Este trabajo Vamos a estampar Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Tengo aquí unos papelitos ¿Vale? Tengo unos papeles por aquí Tengo estos papeles ¿Vale? Vamos a A quitar así este ¿Vale? Y vamos a meter Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba A ver que sale ¿Vale? Ponemos el papel aquí Porque igual La solución Soluciona nuestros problemas Igual encontramos En esta En esto ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Vale? Venga Os recuerdo Que he quitado He quitado La He quitado Una Una reserva ¿Vale? Mirad Mirad Qué textura ¿Vale? Qué textura Hemos conseguido Hemos conseguido Improvisar ¿Vale? ¿Cómo ha pasado esto? Esto ha pasado Porque hemos quitado Hemos quitado Esta reserva ¿Vale? Que había obturado Como es papel Que es un poco rugoso también Vamos a la parte list Hemos usado Hemos usado esta parte Hemos conseguido Que el papel Obture Parte de Parte de la malla Y quede Y quede el dibujo Que tenía antes ¿Vale? Vamos a ver Cuántas veces conseguimos Que salga Esta repetición Porque me gusta Porque podemos jugar Un poco con Con ese trabajo ¿Vale? Luego podemos hacer Una silografía encima O podemos usar Un poquito de tinta china O vamos a hacer Un... ¿Parece un dibujo? ¿Qué es? Pues es que no es un dibujo Lo que estamos haciendo Claudia Es un trabajo De Es un trabajo De serigrafía ¿Vale? Pero serigrafía Con reservas Entonces lo que ha salido Lo que ha salido Es casual Lo que ha salido Es el fruto De este papel Es un papel Un papel Couché ¿Vale? Es un papel Couché Un papel Couché Es papel de... ¿Qué te pasa aquí? Es un papel Del suelo Y ya está De tapar el suelo De obra Entonces es La rugosidad De este papel Que ha estado En la serigrafía anterior Tapándose Ese es el fruto Por eso ha salido así ¿Vale? Entonces vamos a ver Cuántas veces somos capaces De repetirlo Y ya está Estoy haciendo unas serigrafías ¿Vale? Pues es esto Mira Le damos así Es una transferencia de tinta A través de los agujeros De una malla ¿Vale? Ya está saliendo otra vez Pero ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¿Qué está pasando? Mira Que ya poco a poco Se va degradando La textura Se va degradando ¿Vale? Entonces vamos a seguir Hasta que la degradación Sea total Hasta que ya sea Una mancha Uniforme entera Amarilla Vamos a ver Tengo aquí Cuatro papeles más Cinco papeles más Vamos a estar echando Los papeles ¿Me ayudas tú un poco? Vale ¿Me vas dejando Estos papeles en el tórculo Por favor? Déjalos Cógelos así Y déjalos ahí en el tórculo ¿Vale? Encima de esos ¿Sí? Yo los voy sacando Y tú los vas poniendo Para que no se mueva ¿Vale? Es como un sello Sí Bueno es una transferencia De la tinta que está aquí arriba A los huecos Mira Te voy a enseñar aquí Mira Esto ¿Vale? Lo voy a explicar otra vez Para lo que se ha bien centrado Ahora Esto es una Malla de serigrafía Una plancha Una pantalla de serigrafía Este dibujo Está insolado Que es otra forma De la que estamos Diferente a la que estamos haciendo Pero La tinta Por donde pasa es Por donde está blanco Por donde está el verde no Pero por donde está el blanco sí ¿Vale? Pues nosotros estamos haciendo lo mismo Hemos hecho lo mismo En este directo Pero con papel ¿Vale? Y un truco que uso yo Para que no se pegue la tinta Para que no se nos pegue la 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 El papel A la pantalla Cuando Cuando hacemos la serigrafía ¿Vale? Es Usar Un poco De De pegamento En spray Echamos Un poquito de pegamento En spray Y eso lo que nos va a hacer Es aguantar El papel ¿Vale? Cuando estamos estampando ¿Vale? Eso es lo que vamos a conseguir Con el pegamento En spray ¿Vale? Realmente es una transferencia Esto Aquí si pondríamos Una camiseta O una carpeta Un cuaderno Podríamos transferir La imagen que quisiésemos En el papel ¿Vale? Venga Le vamos a dar otra vez Y ya vais a ver viendo Como va Como va cambiando ¿Vale? Este ya ha cambiado Un poquito más Venga Dale duro por ahí Déjalo por allí ¿Vale? Ponemos otro A ver Le damos aquí Así Y ven Otra vez El spray Sí, pero el spray Es para Es pegamento Es cola en spray Y sirve para Para fijar Para que ahora mismo Ya Esto no se levanta ¿Veis como van degradándose Poco a poco? ¿Vale? A ver, ayudante No me manches Cuidado con esas manos Venga Déjalo por ahí Y venga Está quedando bien Está quedando bien Casi me está gustando más Esto Esto que estamos haciendo ahora Que Lo que hemos hecho Toda la Toda la Toda la mañana Todo este directo ¿Vale? Luego A lo mejor Que el dibujo no es nada Que el dibujo no es nada Es 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 el fruto De De romper el papel Y Y ponerlo No es Esto es un estudio expresionista Aquí nunca se dibuja nada Esto lo que sale Es El fruto De 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 un gesto De una rotura O de algo No hay No hay Te puede parecer una cara Unos árboles Te puede parecer Mogollón de cosas Pero Como se dice Es Es pura coincidencia Vamos Otro Venga ¿Cuántos llevamos? De estos De estos que son amarillos Amarillos enteros ¿Cinco? Vale Vamos a hacer Vamos a hacer Uno más Y ya está Bueno realmente vamos a acabar los parpenders A ver Voy a ver si puedo invitar a alguien Vale Aquí se nos ha pegado Vale Venga Otro A ver Hay mensajes nuevos Bueno pues eso Esto es Esto es Es que esto es un estudio De Un estudio Pues sales por allí Estamos saliendo en dos plataformas a la vez Por aquí En TikTok Vale Y por allí Y por allí En Twitch Vale ¿En cuántas? En dos Una con el móvil Y otra con Con la cámara Vale Entonces esto Es un estudio en el que Prima sobre todo La improvisación Vale Sobrevivir Yo le llamo estudio de supervivencia Porque esto es un estudio En el que Improvisamos Vale No pensamos Como hay otros que piensan Todo Que no Aquí tenemos las herramientas necesarias Y con las herramientas necesarias Establecemos unos límites Hoy toca usar Papel Para hacer las reservas Del trabajo que hemos hecho Y es lo que hacemos O sea Es lo que hacemos No Nada Esa es la forma de trabajo Que hay aquí Ser capaces De hacer las cosas Con unas limitaciones Y siempre conseguir el trabajo Que hay que hacer Nunca nos rendimos Igual Paramos un rato Reflexionamos Y seguimos otra vez adelante Con las limitaciones Que nos hemos impuesto ¿Vale? Sé que suena un poquito bucólico Y así Pero es una forma De coger capacidades Y Y Y seguir adelante siempre ¿Vale? No ofuscarnos Con la Con esto ¿Vale? Venga Siguiente Así Venga Dale duro No sé si me he explicado Si he sido capaz de explicarme ¿Vale? Tampoco Quiero Voy de sobrado Ni de nada ¿Eh? O sea Es Es el ¿Qué? ¿Le puedo decir una cosa? ¿Sí? Sí Después de este directo Hague un paratortes Y A ver si podéis suscribiros A mi canal Es ese Ya sé que parecen árboles Sí Bueno Es que él Tiene otro canal Tiene otro canal de YouTube Que es Gaming para Torpes Y bueno Si podéis pasar por allí Pues os lo agradece Es el El señor mayor No Es en la calavera Pues parecen árboles Sí Sí Entonces trae uno de esos Bueno espera No hace falta Vamos a estar Mira ya verás Claudia Mira eh Te voy a decir Lo que yo voy a hacer después Después de esto ¿Vale? O las opciones que se me ocurren Después de hacer esto Después de hacer esto ¿Vale? Cargamos la pantalla Serigrafiamos ¿Vale? Ponemos aquí el taco Vale Esto parecen árboles Estamos de acuerdo ¿Vale? A mí me parecen árboles Porque los árboles me gustan mucho Pero de aquí Desde aquí ¿Tú qué harías? Porque claro A mí se me ocurre Pues puedes coger un rotulador Y dibujar tu bosque Interpretar un bosque O puedes coger un pincel Con tinta china Y darle unos toques O puedes coger un lapicero Y un grafito O puedes coger lo que tú quieras Y hacerlo O no es verdad Entonces El límite está En lo que tú quieras hacer En lo que te quieras complicar En el sentimiento que tengas En ese preciso instante Entonces ¿Eres libre? Eres libre O sea Adelante Si a ti te parecen árboles Te apetece Puedes dejarlo así Puedes hacer un trazo negro por aquí Y hacer una sombra Puedes Puedes hacer lo que Lo que quieras Lo que quieras Entonces Ahora esto Pues yo dejaría Que se secase Y a la noche Cuando vuelva al estudio A trabajar Porque bajaré De 10 de la noche a 1 Cuando baje a trabajar Pues se me ocurrirá Algo para hacer Y lo haré Pero la primera parte El límite Que era La serigrafía con reservas Ha sido esto ¿Vale? Ha sido esto Ha sido esto ¿Vale? Esto que parece Que es un dedo así Pero bueno Ha sido esto ¿Vale? No me gusta mucho Como ha quedado Sinceramente así A mí no me gusta mucho Esto es un carburundum Y esto es la serigrafía No me gusta Como ha quedado Pero bueno ¿Qué he aprendido? Aquí no me gusta ¿Qué hay que hacer? Esta parte es muy En contraste con esta textura de aquí Esta parte es muy lisa Hay que hacerle algo por encima Parece un volcán Bueno Parece un volcán Pues esta parte Yo le haría algo por encima Usaría O un grafito O un conté de París Como este Un conté de París como este Y trabajaría por encima ¿Vale? Pero bueno Eso es Otra historia Vamos Paso a paso Paso a paso Entonces Bueno Llévate esta padilla Gracias Entonces Hay mucha gente Que le cuesta mucho Superar el miedo Esta es la última ¿Vale? Que le cuesta mucho Superar el miedo Al Al papel Al papel en blanco ¿Vale? Yo lo reconozco Yo no soy un buen dibujante Todo lo contrario Soy un malísimo dibujante Pero A mí el papel en blanco No me da miedo No me da miedo En absoluto ¿Vale? No tengo ningún miedo Yo lo hago Y Y ya está Tengo seguridad en mí Creo en mí En mi capacidad En todo lo que yo puedo hacer Y ya está Entonces No sé los demás Igual hay gente que Pues le parece mal esto Pero bueno Yo tengo plena confianza en mí E intento hacer Siempre Las cosas Lo mejor que Lo mejor que sé Y lo mejor que puedo ¿Vale? Entonces Claro Esto es que tú has entrado tarde al directo Pero claro Esto viene Todo esto Esto viene Porque Venga Deja esta última Esto viene Este directo Y ya con esto Ya vamos a acabar Viene porque Ayer anoche ¿Vale? En el directo De la semana pasada Preparamos estas piecitas ¿Vale? Sobre un tetrabric Que son grabados Al carburundum ¿Vale? Que bueno En otro directo Ya explicaré otra vez Cómo se hacen Cómo se estampan Y todo Y yo quería Estos grabados Estamparlos En esto Estamparlos Pero para hacer un gofrado ¿Vale? Para que se cree una textura De una textura Por dentro ¿Vale? ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que no No Ha salido como yo quería ¿Vale? Y estas son piezas Para presentar a un concurso Que termina el plazo La semana que viene Y no está saliendo Como yo quería Entonces Ha habido que seguir adelante No vale irse a la cama A llorar No vale irse A ningún sitio Hay que seguir Entonces ¿Cómo seguimos? Pues con otra maniobra Hemos decidido Esta noche Mientras dormía Hacer serigrafía Con reservas Y es lo que hay Entonces Queda que se seque Y terminar No queda más Y con esto ¿Vale? Con este speech motivacional Que os he dado Porque yo Bueno Estamos seis personas Está muy bien Aquí está Mi hijo Y bueno Yo creo que Hay que ser valientes Como para cada uno Poder seguir adelante Con sus pensamientos Hay que seguir Si no puedes de esta forma Busca la forma De seguir adelante Mi reto es Mi objetivo era Crear cuatro obras Súper buenas Para el concurso ¿Vale? Lo mejor que sé Estoy seguro Que hay actrices Mejores que yo Miles de mejores que yo Pero Yo soy capaz De hacer las cosas bien ¿Vale? Yo soy capaz De hacer las cosas bien Lo mejor que sepa Y eso es lo que estoy haciendo Entonces Las tengo ya casi acabadas Y os animo A que Bueno A que veáis la publicación Que me sigáis en TikTok Me sigáis en Twitch Y me sigáis en YouTube Para ver Las El resultado final De este trabajo ¿Vale? Y con esto ya me despido Ha sido Hora y 17 minutos De De directo Hay que subir A hacer la comida Hay que comer A comer Y ya está ¿Vale? Voy a limpiar Si queréis quedaros Mientras limpio Perfecto Y si no Pues Pues nada Ha sido un placer De verdad Mañana a la mañana Habrá otro rato de directo Sobre las 11 o las 12 Bajaremos otra vez Al estudio Y a trabajar ¿Vale? Esta noche no os lo garantizo Pero normalmente hay Directo Viernes noche Sábado a la mañana Y domingo a la mañana ¿Vale? En las dos plataformas YouTube O sea TikTok Y O sea TikTok Que sois vosotros Y Twitch Que es aquella cámara de allí ¿Vale? Y nada más Un abrazo Un placer Voy a terminar de limpiar Y Suscribiros al canal De aquí Del chavalito Gaming para torpes ¿Vale? Os lo agradezco mucho Por favor Os lo agradece mucho Por favor O sea que nada Voy a limpiar esto Esto Nada No tiene más misterios Que lo que habéis visto antes ¿Vale? O sea que Nada Un abrazo Y Nos vemos enseguida Hasta luego Chao Hasta luego Lucas Vamos a cerrar esto por aquí Y nada Chao Chao 747 personas 747 personas 1.627 me gustas ¿El directo? Ay madre Sí, sí, sí Venga Vamos a decir adiós a Twitch Twitch Un abrazo Venga Asómate por aquí Adiós Venga Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.